El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha puesto un poco tiquismiquis, y ha venido a desvitificar uno de los símbolos del Sanchismo, el uso del Falcon, el famoso avión presidencial en el que vuelan los miembros del gobierno. Para el ministro de Pedro Sánchez, la aeronave que el presidente coge hasta para irse de concierto o a la boda de un familiar no es un lujo y no es cómodo. Así se expresaba Carlos Cuerpo durante una entrevista en Todo es mentira de 4 con Risto Mejide. El titular de Economía argumentaba que el Falcon no es un avión cómodo, son aviones que ya tienen sus años, no son del año pasado con todo lujo de comodidades, y en viajes largos no puedes echar todo el respaldo hacia atrás. Ante la confesión, Risto Mejide contesta a Carlos Cuerpo que más cómodo que la clase turista de Ryanair si es, no fastidies y que si no te dejan reclinar el asiento te obliga a trabajar todo el viaje. Pero el ministro de Economía insiste en que el Falcon no es cómodo señalando que muchas veces llevamos empresarios y periodistas, y vienen todo contentos porque van a volar en el Falcon, pero a la vuelta se quejan de si también tienen que volver en Falcon. Los argumentos de Carlos Cuerpo para quitar hierro al uso del Falcon por parte del gobierno no han convencido, y ha recibido multitud de respuestas. Desde los que indican que es acojonante como se burlan de todos los españoles a los que ironizan con que por eso sirven alcohol y jamón en el Falcon, para olvidarte de lo incómodo que es. Otras personas indican al ministro de Economía que se tan incómodo es, viaje en turista en vuelo regular, y ponen como ejemplo que esto es lo que hacen otros dirigentes políticos como Javier Mille. ¡Gracias!